Bueno, Javi, estrenamos una sección, no sé cuánto va a durar esta sección, la sección de deportes del tabardillo. Pero si no tenemos ni idea de deportes, Santiago. Vamos a ver, tú practicas el sillón bowl, yo también practico el sillón bowl, algo sabremos. No. No tengo mucha idea, pero hay tabardes que quieren una sección de deportes. Vamos a darle un pequeño gusto, pero al estilo tabardillo. Tocar pelotas, tocar las pelotas en el deporte, vale. Vale, cuenta. Entonces, sabemos. Venga, vale, vamos a tener una pequeña sección hoy mínima, eh, de, venga, baloncesto. Baloncesto, baloncesto. Vale. Cuéntame. Marcelino Ferrer, Lino Ferrer. Ah, Lino, Lino Ferrer. Marido de Paz Velázquez. Consejera de Presidencia. Vale. Pasto, sí. Pero, ¿era deporte o pasto? Me he liado un poco, pero parece pasto, no sé si será pasto o no será pasto, pero tiene que ver con deportes. Bueno, este caballero, además de marido de la consejera Velázquez, era segundo entrenador del Melilla Baloncesto su día, pero cayó en desgracia cuando accedió al banquillo del Melilla Baloncesto el señor Alcoba. A la sazón, hijo de la diputada Conte, a la sazón, esposa del presidente Imbroda, en fin. Una movida tipo Falcón Cré, ya lo sé. Bueno, pues eso, este señor, el señor entrenador y el señor Lino... Cayó en desgracia. Se cayó en desgracia. Se fue fuera. ¿Y qué decía entonces? Y entonces, claro, pues aquí vamos a recordar entonces qué decía de Alcoba el señor Lino Ferrer. A ver si tenemos aquí... Ferrer, que le desea todo lo mejor a Alejandro Alcoba en su nueva andadura, duda de su preparación y su experiencia para llevar un equipo en categoría Lez Plata. Y asegura que esta oportunidad nunca se le ha dado a otro melillense. Bueno, ya te digo que a mí hay cosas que se me escapan. Pero está claro que al final a Alejandro se le están dando unas oportunidades que al resto de entrenadores melillenses no se le están dando. Y bueno, ayer leyendo un poco el Twitter y leyendo a los políticos que intentamos justificar una situación que es nueva en la ciudad, ¿no? Y es que un entrador melillense sea, desde el principio de temporada, entrenador del Melilla-Alcesto. Y más un entrador sin experiencia. Al que le deseo lo mejor, pero que tengo claro que es una oportunidad que yo creo que al resto de entrenadores melillenses no se le ha concedido. Sinceramente no sé cómo está preparado porque lleva solamente un año entrenando y... Y bueno, creo que desde la ciudad han aprovechado al máximo esta situación y bueno, ahí está. Uy, 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 se le notaba un poquillo, un poquillo de resquemor. Un poquillo. No sé si está preparado, al resto de entrenadores de la ciudad no se le dan las mismas oportunidades. Los políticos no sé qué. Uy, 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 el resquemor. Claro, claro, pues estaba mosqueado, claro. ¿Y ahora qué dice? Bueno, vamos a ver. Nos comentan los expertos deportivos de esta casa que el señor Lino Ferrer en la pretemporada, ya incluso ha viajado con el Melilla Baloncesto. No. Y se dice, se comenta, que puede estar ejerciendo incluso de director deportivo del Melilla Baloncesto. No. No se ha hecho oficial. Pero, sin embargo, vamos a escuchar lo que opina ahora Marcelino Ferrer, el consejero consorte de Alejandro Alcoba. Está bien hecho. Lo veo cuando digo que el equipo y que todo, hablo de ilusión, es porque veo que todo acompaña. Yo este año no me gusta de Orense. La incorporación. El equipo de Orense, lo digo, otro año me ha encantado este año. Hasta que no entra otra vez Salva, si finalmente entra, yo creo que vamos a tener un equipo muy mediocre, la verdad. En una ley de mañana, en una ley de tarde, y que si usted le apetece a precio ínfimo y totalmente popular, son 20 euros. Bueno, vamos a ver. No sé qué coño era el final, pero bien. No, no, bien. No, esto era la... El caso es que ahora ya, que Alcoba ya tiene la experiencia suficiente, la justa. Y ya estamos haciendo piña y en caso de que efectivamente Marcelino Ferrer, Marcelino Ferrer, consejero consorte, estuviera ejerciendo los puestos directivos de la Unión Deportiva. Que nos lo diga para felicitarle. Claro, tío. Sobre todo para felicitarle. Claro, vamos a ver. Oye, y así, por eso no sé yo si esto tenía que ver con el pasto o no. Esto es deporte. Esperemos que se aclare. Esto es deporte, esto no es el pasto, esto es deporte. Venga, vale. Deporte puro y duro. Venga, vale, nos metemos con el tema del pasto. Ya hemos pasado al pasto. Deporte puro y duro. Vamos a seguir con el deporte. Puro y duro también. Con el oscurantismo del deporte.